Felicidades, felicidades a los más de 10,800 alumnos y a los más de 1,000 mentores que estuvieron participando en este reto emprendedor con sentido humano en esta semana y muy importante dentro de nuestro nuevo modelo educativo Tech 21, donde lo más importante es el desarrollo de las competencias, desarrollo de las competencias del espíritu emprendedor, que son una parte central que están en nuestra visión de formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Donde ustedes estuvieron trabajando justamente estas competencias, desde detectar la oportunidad, conseguir los recursos para esas soluciones creativas, innovadoras, la parte muy importante, el manejo de riesgo y manejo de la incertidumbre y sobre todo saber si te vas a caer y si te caes, poderte levantar. Manejar el fracaso, la resiliencia que es tan importante como una experiencia, no solamente para un reto, sino experiencia para la vida. Y algo clave y muy importante es justamente que ustedes hayan vivido esta experiencia y vividla con toda intensidad. Y para aquellos que decidan ir más allá después de este reto, de haber vivido esta experiencia y quieran continuar con su idea, con su proyecto, existe ya en México, a partir del 15 de septiembre, ya se aprobó lo que es las sociedades de acciones simplificadas. Donde por primera vez en México, estos emprendedores pueden abrir su empresa en un día a costo cero. Una iniciativa emprendedora muy importante de la Asociación de Emprendedores de México y nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública, gente de gobierno, gente de otras entidades que participaron, para que pueda ser factible para nuestros emprendedores. Y ya lo decía nuestro presidente del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alba, una de las principales formas más importantes, una de las cosas más importantes que requiere el mundo es líderes. Otro aspecto es la generación de empleo y otro aspecto muy importante es la distribución de la riqueza. Y nuestra visión nos lo permite trabajar en ese aspecto, donde tenemos que ir más allá a dejar, como dicen, todo en la cancha. Ya lo decía nuestro rector David Noel Ramírez, es muy importante el espíritu emprendedor, pero con un profundo sentido humano. Lo que ustedes hayan generado justamente en los recursos que han estado trabajando con ese capital semilla emprendedor, pues va a ir a causas sociales, a emprendimiento social que ustedes mismos van a escoger y han decidido dónde ponerlo para apoyar justamente a la base de la pirámide. A esos más de 55 millones de mexicanos que requieren mucho y que ustedes le hayan dedicado esta semana y haya además de vivido su experiencia del desarrollo de las competencias, es clave. Y ayudar a esta gente con emprendimientos más avanzados, pues será en una forma muy importante. Y algo que queremos decirles es que los esperamos en IN Monterrey. En IN Monterrey, donde ustedes van a seguir viviendo justamente estos proyectos, innovación de network y de creación. El 17, 18 y 19 de noviembre, en este gran festival y plataforma de emprendimiento, donde tienen la oportunidad desde la idea, inspirarse por supuesto, la idea, desde ir validando, desde lanzamiento, crecimiento y escalamiento, que son etapas muy importantes que se tienen en la vida del emprendedor. Y algo que queremos y queremos decirles en forma muy importante es que sigan ustedes a través de todas sus materias que lleven aplicando el emprendimiento, el sentido humano y la visión internacional. La visión se tiene que vivir en todo. Y dentro de nuestras materias de emprendimiento está sus clases de emprendimiento que llevarán ustedes, preparan prototipos. Está un semestre ahí para aquellos que deciden meterse con todo a un semestre completo de emprendimiento. Ahorita vivieron la semana ahí. En fin, hay cosas muy padres que vienen para adelante. Y felicidades con este nuevo modelo TEC 21. Agradecer a todos los que estuvieron participando del Instituto de Emprendimiento. Eugenio Garza, que hubiera representado en nuestros campus con todas nuestras direcciones de emprendimiento, nuestros profesores, nuestros mentores. A la vicerrectoría académica, por supuesto. En fin, a todos los que participaron del TEC de Monterrey, profesores, directores de carrera, directores de campus, directivos que han participado en forma muy importante para el desarrollo de este gran proceso. Y adelante y adelante con el reto emprendedor con sentido humano. Felicidades a todos. Y para aquellos que han estado trabajando en el desarrollo de sus competencias y no hayan podido alcanzar a recuperar toda su inversión, acérquese al Instituto de Emprendimiento de su campus, acérquese al área de emprendimiento para poderlos apoyar e ir cerrando este proyecto. Y adelante, adelante con el modelo TEC 21, nuestro modelo TEC 21 muy innovador, donde es clave el desarrollo de las competencias que están en nuestra visión a través de estos retos que nos acercan a la realidad, a vivir esa realidad con los módulos de aprendizaje que fueron sus talleres y una parte muy importante, sus profesores, mentores. Adelante con el TEC 21 y el modelo educativo del reto emprendedor con sentido humano para hacer nuestra visión que se logre. Gracias.